Música Nos tocamos, nos callamos, nos constamos en la multitud, si algo quedaré, ¿qué quedas tú, amor? Abrájame tan fuerte que duela, ven y abrájame tanto que suela, que mis lágrimas sienten en ti. Que te quiero, amor, a un poder cruzar la novena, limitar y lucidar con mi cuenta, medio plaza y fuerte sentir que te quiero, amor. Sé que a veces a mí nos contenderos, tanto ruido y un brazo silencio, 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 silencio. Amor, sé que siempre he llegado y tal, que tan poco fue, que tan padre, sé que algo que nunca dejé de vivir, a corazón abierto por ti. Amor, abrájame tan fuerte que duela, ven y abrájame tanto que suela, que mis lágrimas sienten en ti. Que te quiero, amor, a un poder cruzar la novena, limitar y lucidar con mi cuenta, medio plaza y fuerte sentir que te quiero, que te quiero. Amor, abrájame tan fuerte que duela, ven y abrájame como si fueras el de siempre que nunca perdí, que te quiero. Amor, abrájame tan fuerte, que te quiero. ¿Qué te quiero?